¿Qué tal? Lo siento. Hola, soy Fabio. Hola, Fabio. Soy mía. Ella era... Sara. ¿La conoces? Sí, estábamos en la misma clase, en la escuela, entre otras cosas, pero hace mucho que no la veía. ¿Ah? ¿Cómo es que perdieron contacto? Traté de verla después del accidente, muchas veces, pero ella... ¿Te ahuyentó? Ya sabes cómo es, ¿verdad? Mira, tal vez no sabía que eras tú. Sí, sabía. Está bien, seguro tiene sus razones. Oye, de hecho me acerqué para pedir algo de... Panel de miel. Claro. Muchas gracias. Es un placer. Está pegajoso. Y... tal vez puedes hablar con Sara... No, espera. ¿Podrías darle esto? Es un poco de música. Cosas que podrían gustarle. Claro. Gusto en conocerte, Fabio. Igual. Gracias de nuevo. Adiós. Adiós. No vas a adivinar quién era. Ilústrame. Era Fabio. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Él te manda esto. Es un reproductor de MP3. No lo quiero. ¿Qué? No lo quiero. ¿Y vas a seguir mirándome o vas a recoger frambuesas? Aquí vamos. Hola, Pepino. Seguro quieres que te cepillen. ¿Verdad, muchacho? Estoy toda picada. ¿Por qué tú no? Lo estoy, pero ya no me duele. ¿Por qué no cepillas a Pepino y yo lavo las vallas? Seguro. Te veo en un rato.